El agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Pedro Antonio Vega Tirado, de 35 años, fue asesinado la tarde de ayer cuando circulaba en un vehículo por el Boulevard Solidaridad. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Vega Tirado conducía un pick-up marca Chevrolet Avalanche color blanco modelo 2010 cuando recibió disparos de al menos dos personas que viajaban en una camioneta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas con 35 minutos en el Boulevard Solidaridad y la calle Enrique Quijada, cerca de las instalaciones del Estadio Héctor Espino. La vocera de la PGJE, Tatiana Gómez Unger, explicó que se presume que el copiloto de la camioneta que agredió al policía activo de la PESP detonó un arma larga en cuatro ocasiones y logró impactarlo en al menos dos. Señaló que el policía Pedro Antonio Vega Tirado, quien se encontraba en su día de descanso, iba acompañado de una mujer que resultó ilesa. Además mencionó que aún no tenían confirmado el tipo de unidad que abordaban él o los agresores porque testigos indicaban que era una camioneta con características de un Jeep Cherokee color gris o una X-Trail.